Música Como aquel que me critica, ando superior de él Soy distinto a los demás, yo nací con mi caché Aquel que está interesado en criticarme en mi arte Es porque soy el mejor y no puede superar Tu es amigo aquel que no comparte contigo Se cree superior porque lo ayudo en el tino Por eso pone atención a lo que al cantar te digo Aquel que a mi me aconsegue se puede ser mi amigo Eres mi amigo Eres mi amigo A todo aquel que me ha brindado su cariño Eres mi amigo En los años te vengo cambiando contigo Eres mi amigo A mis compinches se lo dedico Eres mi amigo A Tito Puente, Donny Ventura y también Fernandito Eres mi amigo La New York Bank, el Gran Combo y los cinco del rey Eres mi amigo El Frito Vaga, Cheche Abrego, tú lo ves Eres mi amigo La Gran Manzana, Roberto del Castillo y Ale Juárez Eres mi amigo Guayabal, oye mi chilín, tira la foto, tira la foto Ay Dios mío En la limosina de José Rosado y Chichín Leo Casino, no te me quede Oh no, 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 oh no un coro perdido, y ido tocando sus timbales, que rico, Pablito Monique con su trompeta, ay que bonito, amigo de Geno, y amigo de Geno, es un beso en el cortino, bueno y sigo mencionando a mi compadre allá en Providencia, Elvis Padiel, a Luis Cardín, Los Zapatos, Papo Cariño, Winton, Palea, Calle, Boca, Palea, Vichie, Vichay, Villa Consuelo, canta, canta conmigo, canta como un galerio, dominicano pesito, a todo lo que quieran, mira ser mi amigo, recuérdate bien, con un beso en el bocillo, no es un amigo, con padre Jerónimo, Rafa y Mercado y mi papá donde grito, eres mi amigo, y aquel que se me olvidó, que no puedo arrancar conmigo, que yo con amor se lo dedico, eres mi amigo, bueno, Jessy Ramírez, Cano Nero, Viraco, Perita Vera, vámonos de aquí, Henry Montalvo, la mina que esta rumba se terminó, ay Dios mío, tú eres mi amigo, necessity, Henry Montalvo, la mina que esta rumba seаешь a C impararse por tenido certeza. Y además de ver, si nos consola en cuenta el libro, si nos permite decir que mi amigo,